Regresa el torneo de fútbol más antiguo del mundo a los Estados Unidos, ocho años después de la edición centenario jugada en el año 2016. Este certamen importante y sobre todo uno de los más tradicionales, se estará jugando nuevamente en territorio americano, donde incluyen a diez selecciones de Conmebol y seis de Conca-Caf. Con la presencia del país anfitrión USA, la selección de México, Panamá y Jamaica, solo a definir dos cupos a jugarse en marzo del 2024. Recordemos que ambas confederaciones son las organizadoras de este magno evento, que será el preámbulo de la Copa del Mundo a jugarse en el 2026 en Canadá, México y USA. Esto es el vacilón deportivo. Copa América 2024, en su cuadragésima octava edición, Es una de las competiciones más importantes del continente americano y una de las más antiguas del mundo. Será la segunda vez en la historia que albergará a 16 equipos, habiendo recibido la misma cantidad en Copa América Centenario, desarrollada en el año 2016, también celebrada en los Estados Unidos. Los equipos que han ganado diez títulos de la Copa del Mundo, FIFA y las estrellas más importantes del fútbol mundial, saltarán al campo para jugar 32 partidos en esta edición del torneo entre los meses de junio y julio del 2024. Que incluyen 10 equipos de la Conmebol y 6 equipos invitados de la CONCACAF. Donde está confirmada la presencia de la escuadra local USA, país anfitrión, la selección de México, Panamá y Jamaica. A falta de la definición de dos cupos, estos dos lugares se decidirán de los duelos que enfrentarán Canadá versus Trinidad y Tobago, y Costa Rica versus Honduras el 23 de marzo del 2024. Luego del sorteo realizado el jueves 7 de diciembre en Miami, la fase de grupos de la CONMEBOL Copa América 2024 quedó de la siguiente manera. Grupo A. Argentina. Perú. Chile. CONCACAF 5. Grupo B. México. Ecuador. Venezuela. Jamaica. Grupo C. Estados Unidos. Uruguay. Panamá. Bolivia. Grupo D. Brasil. Colombia. Paraguay. CONCACAF 6. Los 14 estadios que albergarán a las selecciones de la CONMEBOL Copa América 2024 son... Aliyah Stadium. Vegas, Nevada. AT&T Stadium. Arlington, Texas. Bank of America Stadium. Charlotte, North Carolina. Children's Mercy Park. Kansas City, Kansas. Explore Stadium. Orlando, Florida. G.I.J. Field. Arrowhead Stadium. Kansas City, Missouri. Hard Roy Stadium. Miami Gardens, Florida. Levi Stadium. Santa Clara, California. Mercedes-Benz Stadium. Atlanta, Georgia. McCliff Stadium. McCliff Stadium. East Rutherford, New Jersey. Energy Stadium. Houston, Texas. Q2 Stadium. Austin, Texas. South Stadium. South Stadium. Inglewood, California. State Farm Stadium. State Farm Stadium. Glander, Arizona. El total de los 14 estadios que albergarán los vibrantes encuentros, 4 serán de la Costa Oeste, 5 de la Zona Centro y 5 de la Costa Este. El partido inaugural se disputará el 20 de junio en Atlanta, Georgia. La fase de grupos se disputará del 20 de junio al 2 de julio. Los cuartos de final serán del 4 al 6 de julio. Las semifinales del 9 al 10 de julio. El tercer puesto será el 13 de julio. Y por último, la gran final el 14 de julio en el Hard Roy Stadium con capacidad para 65.000 espectadores. Prepárate para esta competición que tiene el poder de sacar la mejor versión de lo que somos. Fútbol, historia, alegría, pasión. Hará temblar las redes, estremecer las gradas y hondear las banderas de nuestros países en los estadios. Copa América 2024. Su historia engrandece a todo el continente americano y enorgullece a nuestra raza latina. Esperemos les haya gustado la nota que vimos de Copa América. Con cámara de Verónica Matamoros, desde Brooklyn Bridge, Stunt Town, Manhattan, en Guay. Marcos del Pozo para el Vacilón Deportivo. El Vacilón Deportivo. El Vacilón Deportivo. Gracias por ver el video.